Bueno, pero es el ejemplo que ponemos siempre de los planes. O sea, no tiene nada de liberal dar... De liberal dar planes, pero... Ética de la emergencia, IRRAM. Bueno, pero digo... Sí, sí. Preguntarle al invitado si considera que hay que negociar con Monzó, Pichetto y Mazot. ¿Qué le mejoraría la vida a los legítimos usuarios? ¿Que vos tengas razón y sigas bardeando que no están haciendo lo que vos querés? ¿O que vos me respondas esto y se puede avanzar? La corrupción solo es posible en la existencia del Estado. Pregunta de esto va directamente a... ¿Vos te imaginás un Millet purista por completo cuando tenga gobernabilidad? Si es que se da y... Hay gente que dice, eh, echen la lilia. Ya está adentro, está en cuatro años, cargo electivo. ¿Sabes lo que le hagan un juicio político y que voten dos tercios para echarla y qué sé yo? Ya está. Ahora no es que, ah, la quiero sacar. Jodete, está cuatro años adentro. Pero yo me mantengo objetivo, si hay algo que defenderlo defiendo. En Twitter, cuando tengo que elogiarlo, el elogio. Si mi ley siempre hiciera todas las cosas que fueran liberales, yo no tendría forma de criticarlo. Todo el sistema, ya sea capitalista, minarquista... ¿Y capitalismo no es perfecto? Por eso, todo ayer falla. ¿Por qué falla? Por la misma naturaleza del ser humano. Que tiende a corromperse. Hay algo que se dice que la corrupción solo es posible en la existencia del Estado. Porque vos decís, y no, en el privado también. Sí, pero si yo, mi empresa tiene corrupción, de alguna forma. Si no existe el Estado, no corrupción con el Estado. Y para poder cargar esa cuota de corrupción, tipo, o sea, yo te vendo este celular y una partecita me la quedo yo, que no corresponde. Este celular va a tener que hacer más caro para que yo me quede esa partecita. Si otro hace el mismo celular y como no se quede esa partecita, lo vende más barato, el mercado lo va a elegir a él y me va a cagar a mí por ser corrupto. Por eso se dice que la corrupción solo es posible con la existencia del Estado. Si no, como digo, el mercado te termina ajustando de alguna forma. Yo tengo una pregunta para el invitado, acá el amigo El Gordo Ronaldo. El Gordo dice, pregúntale al invitado si considera que hay que negociar con Monzó, Pichetto y Mazot. Muy picante, tipo. ¿Negociar? Para mí siempre hay que negociar de alguna forma, porque si no te dan los números vas a tener que negociar. Bueno, pero ves, yo ahí, yo no me sirve. Y ahí estoy con mi ley. Yo no me puedo sentar a hablar con el que me entra a robar a mi casa todos los días. Pero si metió kirchneristas, masistas y todo en el partido y me dijiste que lo justificaba. Yo te dije porque había que ganar. Ah, bueno, pero yo creo que de acá a dos años se va a depurar. Yo de eso estoy convencido. O sea, ya sé, pero al hoy, como decís, hoy necesito que esa gente está acá. Entonces te digo, che, pero son kirchneristas, masistas, qué sé yo, lo están metiendo en el partido. Necesito ganar. Y yo digo, bueno, necesito que salga esta ley porque mejoraría la vida de los argentinos. Bueno, hablo con esta persona mientras apruebe la ley. No voy a meterlo en el partido. No voy a leer, ya es diputado. Está bien, pero vos... El tema es cómo negociás, quedás a cambio, si estás negociando. Pero eso es lo que a mí me gusta. Ah, bueno. Sentémonos, a ver. Mate, pero en el argumento banco de que, o sea, vas por una línea. O vas con la línea de nos bancamos cualquier cosa con tal de que todo salga, haber ganado, haber sacado de ley, lo que sea. O al revés, vas en modo purista. Pero en el medio, como que estás, tipo, un día agarraste una cosa y otro día... No, no, bola, pero a ver, si vos me querés enseñar a mí, o vamos a ver cómo fabricamos esta ley, y yo para ponerme de acuerdo con vos, te tengo que dar algo a cambio, no. Ah, bueno, pero yo no dije... No, no, no. Yo no dije si entiendes en cualquier cosa. Pero yo sí. ¿Quién? Estos tipos. Estos, cuando te hablan de consenso y negociar, es que quieren algo a cambio. Es que si es así, podés decir, bueno, nos sentamos a negociar, queremos... Perdón. Lo salís a decir, lo dice el vocero. Quisimos negociar esto, nos quieren esto a cambio. Estas son las clases de políticos que hay. Pero al menos lo podés decir. Si no te sentás a ti, no sabés qué va a pasar. A mí, por lo menos, es eso lo que me molesta. Es un interesante punto medio. Vamos a negociar, o sentemos, busquemos el consenso, pero... Es que de eso trata el Congreso, y tenés que llegar a punto... Pero bueno, pero cómo hacemos... Acá, el gordo Ronaldo está diciendo algo interesante, que dice negociar es transar, no se negocia con eso. La ley se sacará en 2025 cuando se limpia el Congreso. Eso es lo que digo yo. Si queremos ver cómo fabricamos la artita, y vos tenés tu manera de hacerla, y yo tengo la mía, bueno, busquemos un intermedio a ver cómo la hacemos igual que... Más rápido y mejor. ¿Te has pasado? Ahora, si vos me estás pidiendo, bueno, dame mil mangos, no. Acá el objetivo es mejorar... Y inventos y no se hacen, listo. Bueno, pero eso es lo que tiene que cambiar en este país. Pero si no te juntás, nunca vas a saber. Quizás te juntás y no te pedían nada, o te pedían una boludez, y decís, ah, bueno, a ver, pongan la balanza. Necesito que se acasen. Yo no creo que sea así, si no, sería todo... Pero si no hablar, no lo vas a saber. Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando con un tipo... Yo me hablo con Juan Pablo Allan, el titular Dan Mack. La vez pasada estaba hablando de alguna de estas cosas con un abogado penalista, y me decía, no, pero tendrían que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Digo, bueno, hasta ahora se puede hacer tal cosa, y esto es lo que quieren hacer. Y lo criticaba como, no, pero habían dicho que iban a hacer esto, que se yo. Y yo, bueno, ¿me podés decir? O sea, le estaba preguntando un tema legal. ¿Me podés decir cómo es tal cosa? Y me seguía. No, no, pero no saben nada. Si tienen que hacerlo así, así. Pero necesito que me digas tal cosa para así pueden avanzar con cierta cosa, Nan Mack. Estoy hablando, a ver si los puedo convencer. Estaba intentando negociar que hagan algo importante para los legítimos usuarios, y me preguntaron algo, que lo puede saber un abogado penalista, y yo le decía, ¿cómo es esto? No, pero están equivocados, Nan Mack, porque la, la, la. Pero ¿cómo es esto? Y una hora y le digo, a ver, ¿qué le mejoraría la vida a los legítimos usuarios? ¿Que vos tengas razón y sigas bardeando que no están haciendo lo que vos querés? ¿O que vos me respondas esto y se puede avanzar? No, en lo segundo. Entonces dejá de decirme, no, están haciendo mal, están haciendo mal, están haciendo mal, y decime lo que yo estoy necesitando, así puede mejorar la vida a los legítimos usuarios. Sí, tenés razón, listo. Y una hora estoy diciendo, boludo, dejá de criticarlo, ya sé. Yo también quiero que, que las cosas mejoren y vaya mejor. Entonces, vos decís, ¿y pero qué le debería la vida mejor a los argentinos? Que salga tal ley, pero a cambio hay que hacer no sé qué, porque si no te sentás a negociarlo no lo vas a saber. O seguir diciendo, no, pero yo soy casta, yo no negocio con la casta. Porque aparte después si van y negocian con la casta. Y vos decís, la casta la tenés adentro, como estaba la frase. Que decís, entonces yo soy un kirchnerista masita, sí que negociás con la casta. Entonces, si es un proyecto de ley, que decís, no, pero en 2025 sale. Bueno, sí, mientras tanto. Entonces, depende de qué ley sea. DP habla de negociar para lograr un fin. Resulta que eso es mejor que criticar todo y darle pasto a las fieras. No sé si te lo estás preguntando o lo estás aseverando. El purismo dice, es imposible ahora. Es más, no conozco político más purista que mi ley y no le alcanza. ¿Qué opinás de eso? No sé, acabo de explicar por qué no es purista y hasta me dijeron, tipo, es populismo lo que estuvo haciendo. Como esto de no donar el sueldo, de no presentar el proyecto de ley que me dijo que lo tenía escrito, porque le convenía más políticamente estar sorteando y haciendo caridad con el bolsillo ajeno. Hay gente que yo le decía eso y me decía, no, caridad no, porque era un sorteo. Que sea caridad no significa si lo decidís vos o si lo decidís al azar. Es regalarle plata a alguien. La pregunta de esto va directamente a vos te imaginás un milley purista por completo cuando tenga gobernabilidad, si es que se da y todo bien. Pero igual, pensemos desde siempre... Es que hay cierto pragmatismo que hay que tener. Para mí es imposible. Siempre dice, minarquista en el corto plazo y anarcocapitalista en el agro plazo. No, anarcocapitalista en lo teórico o minarquista en lo práctico. Digo, son dos visiones que hoy destruyen por completo el Estado por como lo conocemos. O sea, seguridad y justicia y nada más. Hoy está hablando, por ejemplo, de la educación y que tanto lo criticaron cuando él hablaba del voucher o de cosas, que en realidad eso lo tendría que eliminar por completo también, entonces. O sea, hay una parte que se borra. Algo que estábamos hablando hace un rato, que ahí puso un superchat que habías leído en el subtexto estaba diciéndome como, estoy de acuerdo con negociar, tipo, leyes y qué sé yo, pero que no estoy de acuerdo con meter masistas y kirchneristas en el partido. Algo así estaba diciendo, si lo lees en el subtexto o algo que interprete yo. A ver, como digo, si vos te tenés que sentar a negociar, podés ver qué es lo que te piden. Es como que yo diga, no sé, quiero comprarme un auto usado. Y si no, seguro que me va a cagar, seguro que es un cagador, el auto está roto y seguro que me va a cobrar un montón, pero mirá el auto y fíjate que te pido. A vos lo que decís, apertura de diálogo, nos falta negociar. No es necesario negociar, porque como decís, imagínate una negociación, pero lo que decías, no tiene por qué ser necesariamente algo de seguridad. Ponerle que sea algo de economía. Y yo digo, si se aprueba esta ley, despegamos acá con todos, porque empiezan a venir empresas, no sé qué. Y como digo, ¿y a cambio qué hay que hacer? Darle un curro en el Estado a esta mina. Es una cagada, pero yo si pongo la balanza, digo, bueno, dale un cargo total. Hay 5 millones de empleados públicos a cambio de que el país despegue, ese despegue del país lo termina lo que va a hacer ocurriendo. Y después la rasga, aparte, de última. No, de última, estate encima es que labure. Que labure. O digo, listo, ya está, ya se aprobó la ley, ¿sabes qué? Ahora chupala. Oigo que si empezás a ver eso, después no podés negociar. Porque todos te van a decir, no, porque vos me la vas a echar. No, pero sí, si vos me decís eso, ¿va a laburar? O vos me decís... No, claro, claro, ponle que es algo así y decís, y bueno, como digo, si el país crece, se paga solo, aunque sea ñoque, ponle que no. Es una mierda, es un año colateral. Decís, pero acá en el país, levanta, termina siendo una cagada. Corrupción no, porque no es que estás robando. La mina es una ñoque que se rasca el culo, que no sé yo. No es que se lo está llevando mi ley. Pero bueno, algo es, ponle que negociás eso. Estoy diciendo cómo se negocia en la política, porque quizás ahí leí uno que decía como, ah, qué hijo de puta, cómo vas a decir eso. Sí, pero sí funciona así, ¿qué querés que haga? Es lo que estás diciendo vos, que avise que se negocia. A lo que voy es que primero escuchalo, porque quizás es una pelotudeza así que es, decís, un contrato, a cambio de que el país despegue, vamos. Pero quizás decís, ah, no, ¿sabés qué? Quiero que sea el director de, no sé, de ANSES, y que aparte quiero este curro y que se quede esta... No, bueno, ahí no. Listo, metete en el culo. No, intento ir por otro lado y encima te voy a quemar. Ves y le, ¿saben qué? Me salió a pedir esto. Cadena, o no, agarra ni siquiera cadena. Adorni. No, sí, Adorni o Javier, dice, che, que me entreviste mate y se lo cuento. Y te pregúntame por este tema si lo digo y listo. ¿Y lo que más? Salen todos lados. Sí. O sea, les enteran de España, todo. Y lo hundiste. Entonces, a ver si querés negociar eso conmigo, a ver si me lo propones. Pero si tengo que sentar, nunca vamos a saberlo. Sí, saber que... Entonces, decís, pero, ¿qué te importa más? Como le dije al tipo este al abogado, ¿tener razón? Hay algo que me dice siempre un amigo, si me está viendo Javier Alvarado, le mando saludos. Cuando discutís con alguien, que te conviene que llegar a un acuerdo y te dice, ¿qué querés? ¿Tener razón o ser feliz? A traer y no a un invitado. No, está bien. Entonces, decís, ¿qué querés? ¿Tener razón o que mejore el país? Y decís, quizás esto es una cagada y todo, pero bueno, si hago esto, mejora el país. No es lo mismo que meter kirchneristas y masistas y todo, porque ahí no están negociando. Ahí lo metiste y ya está. Están adentro. Ya no podés decir que no después. Ya están adentro. Es un caballito de trollo. Es un cargo, claro. Es un cargo electivo. Hay gente que dice, echen la Lilia. Ya está adentro. Están cuatro años. Cargo electivo. ¿Sabes lo que le hagan un juicio político y que voten dos tercios para echarla y qué sé yo? Ya está. Ahora no es que, ay, la quiero sacar. O todos los legisladores esos de los diputados provinciales de Buenos Aires que se abrieron, Kikuchi, qué sé yo. Eso es un desastre. Jodete. Ya está. Vos, yo cuando se le decís, che, mire que este es traidor, qué sé yo. Y no, bueno, primero que gane mi ley y después vemos. Ya está. Ahora ya te, jodete. Estás cuatro años adentro. No es lo mismo que sentarte a negociar y ver qué es lo que te robó. No la conozco personalmente a Lilia y jamás hice un video de Lilia hasta la otra vez en donde decidí hacerlo. Y ¿sabes qué? Siento que sí que no hay expertise. O sea, yo no la conozco. Vos capaz sí, eh. Y me decís, no, estás equivocado. Estás equivocado. Me decís. Yo no la conozco. Siento que no hay expertise en el área. ¿Qué? Para nada. ¿Es legislativa? En política, en líneas generales. Pero siento que hay ganas de aprender. Y siento que hay muchos diputados que entraron a lo largo de la historia. Yo quiero hablar en contra porque sé que Lilia, no sé si se lleva bien con mate. 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 Ni en contra de favor porque no la conozco. De hecho, me encantaría, yo a mí me encanta conocer gente de todas las líneas ideológicas porque yo tengo la mía, no me la van a cambiar. Claro. Pero está buenísimo el diálogo. Claro. Ahora, la realidad es que siento que la mina dentro de todo, se haya dicho en el momento, se haya dicho un aburrado o no, siento que tiene ganas de progresar en cuanto a la línea política. Capaz me recontraequivoco y el día de mañana termina siendo una déspota en una banca de diputados. Ahora siento que prefiero, y no por preferir de que lo otro es peor, sino porque digo, hay gente que por ahí me termina sacando una ley buenísima. Prefiero una Lilia que Tetás o Saracho. Que vos decís, y te estoy poniendo a dos extremos, Tetás que es un tipo por ahí preparado, que sabe un montón, lo que sea. O Saracho que no sabe nada, pero no la veo con convicción y ganas de ir hacia adelante. Entonces, es como que siento que digo, no sé si es el momento como para decir Lilia te juega en contra. Yo creo que te juega en contra, por ejemplo, el bloque este de nueve diputados que se te van en un monobloque aparte y te destruyen cualquier ley en el poder legislativo de la provincia. Lo veo más desde ese lado, ¿no? Por ahora, Lilia, para mí, sigue siendo una incógnita, ¿no? No la afunaría por dos palabras. No sé cuál es tu pensamiento, ¿no? Pero te digo lo que yo... No, aparte tengo data, información y todo, pero por eso no sé si... Si querés decirlo, yo no, no hay problema. Para vos, Lilia, Lilia es, digamos, es... Entró mediante extorsiones a Javier. No es que entró ahí porque me llevo bien. Lo extorsionó a Javier porque tiene material en video y todo que Javier no quiere que se vea. E información. Te dijo, dame un cargo. Yo te escucho después, o sea, a ver. Claro, entonces... Tomo tu información. Claro, sí, no, no, por eso. La gente también para que sepa, o sea, el Héctor lo está diciendo de él, dice yo. O sea, no para despegar, sino vos lo sabés y si que lo sabés, no tengo por qué descreerte, tampoco crea. No, pero bueno, a lo que voy es que, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo hace un rato, que vos decías, bueno, pero aguantá, enfrente están los otros. Y por eso digo, si yo quisiera salir a pegarle, estaría haciendo videos de eso. No, no, claro. Y estaría, no sé. No, está súper claro. Por eso yo hago un tweet y soy objetivo y crítico y digo, che, esto no me gusta, esto no tenía que hacerlo. Y como digo, yo hago videos, no soy tuitero. Mi fuerte no está en Twitter. Mi fuerte está en hacer videos. Y no me pongo a pegarla, Javier. Intento defenderlo. Pero a la vez tampoco me voy a poner terno y intentar justificar todo lo que haga. Porque de hecho, la mayoría de mis públicos son liberales. Estoy ya llegando, pisando a los 200.000 seguidores. Facebook también, pero me lo restringieron hace nueve meses ya. Así que Facebook lo tengo al pedo ahí con 200.000 seguidores. A lo que voy es que, teniendo un público súper liberal, a mí me convendría agarrar y estar todo el tiempo hablando de mi ley, mi ley, mi ley, defendiendo a mi ley. Y miren qué bien lo que hizo. Yo prefiero ser objetivo. La otra vez, por ejemplo, hice un video. Tengo una sección que se llama Atiendo Boludos. Y es gracioso porque como tengo el bigote, entonces tengo un dibujo que dice, Atiendo Boludos. ¿No te das cuenta que Atiendo Boludos? Me hicieron un dibujo, un dibujo que ya hay con el cuadernito así. Entonces, claro, hice como, Atiendo Zurdos le puse. Y hice un video hablándole, respondiendo a los piqueteros de la otra vez, cuando fue lo de la votación de la ley de bases. Entonces le respondía a Deliboni, le respondía, no sé, a una cosa que había dicho Solano, a Delcaño, a Bregman, a Grabois. Qué fácil la reacción. Mate el mate, así que en reemplazo de mate, ¿qué tal mate? Siga, por favor. Entonces, hice también, leí el código penal, artículo 194, que es el que habla de la circulación, de no interrumpir el tránsito, el artículo 14, 14b, qué sé yo. Bueno, hablé todo de la Constitución, leyes, respuestas, bla. A lo que voy es que yo me fijé de no ponerme a responder cosas de la ley, bases y todo, porque no quiero que quede como que estoy defendiendo a mi ley. Yo estoy hablando puntualmente de las cosas que están diciendo. Sí, como el argumento legal. Quiero poder cortar la calle y yo quiero poder cortar y hacer lo que quiera. Bueno, más que nada, respondo a esas cosas. Entonces, sería muy fácil para mí, teniendo seguidores liberales, hacer videos defendiendo a mi ley. Aparte, de mi ley están hablando, defendiendo a favor de él, en Estados Unidos, España, en todos los países. Pero yo me mantengo objetivo. Si hay algo que defenderlo, defiendo. En Twitter, cuando tengo que elogiarlo, el elogio. Rasgan gente de Pavi, buenísimo. Encuentran una causa de corrupción, buenísimo. Cierran el Inadi, buenísimo. Y todas esas cosas, algo decirlas. Pero a la vez, hay una frase que dice que si defendés las ideas, nunca vas a arrepentirte. Y el liberalismo no es personalista. El idealismo defiende ideas, no personas. ¿Por qué? Porque si no te caes defendiendo a una persona y esa persona te caga, vas a tener que seguir defendiendo a esa persona por más que te cague. Si vos defendés ideas, si esa persona defiende esas ideas, siempre vas a estar de acuerdo. Si mi ley siempre hiciera todas las cosas que fueran liberales, yo no tendría forma de criticarlo. Si hay algo que, como digo, decís, che, no es muy liberal. Sin ese ejemplo hipotético que puse. Decís, dame este cargo, pero a cambio va a mejorar el país. Puedo decir algo como, me enteré que pasó esto, qué cagada, pero bueno, es que a cambio tengo esto y bueno, apoyo. Bueno, pero es el ejemplo que ponemos siempre de los planes. O sea, no tiene nada de liberal dar planes. Ética de la emergencia, air run. Bueno, pero digo, sí, sí, pero no es liberal. O sea, en el fondo no es algo liberal. O sea, digo, estás utilizando el dinero de otros para dárselo a alguien que no está trabajando. Claro, pero no, no, esto lo ha hablado con mi ley. Tengo una entrevista donde hablé de esto. En el libro La virtud del egoísmo, 9 run, hay un capítulo llamada Ética de la Emergencia, que te dice, el liberal defiende tres cosas. El derecho a la vida, primero que nada, porque sin vida no hay nada más. Derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Si no tenés vida, no tenés ni libertad ni propiedad privada. Y hay un ejemplo que está en el libro y que mi ley lo puso, lo entrevisté en 2021, creo que fue hablando de esto, que le pregunté, tipo, ¿se puede ser liberal y defender a los pobres, algo así? O sea, estás sacándole dinero a la gente para dárselo a otro, de todas maneras. Pará, a lo que voy es que, te pongo el ejemplo que me dio mi ley. El dinero a la gente se lo van a sacar igual. Te pongo el ejemplo que me dio mi ley. Pero igual no es liberal. Es más el uso. Depende si estás defendiendo la vida. A lo que voy es eso, vos vas en el auto y vas con tu familia. Chocás, podés salir, se empieza a prender fuego el auto, tu familia no podés salir. No tenés el matafuego. Viene un auto, lo frenás, dame el matafuego que tengo que salvar a mi familia. No, porque es mi propiedad. Tengo que salvar a mi familia, dame el matafuego. No, te lo vendo a un millón de pesos. No, pero lo tengo. Y no, bueno. Le pegás una piña a la fanase del matafuego, salvás a tu familia y decís, disculpame, que se yo, no tendría que haberte robado. Es la propiedad del otro. Sí, pero estás salvando una familia. Ese es el ejemplo que me da. Sí, sí. Igual no me parece un buen ejemplo. Porque de todas maneras estás tomando en base a la propiedad privada del otro. Esto es lo que plantea Ayn Rand en la virtud del egoísmo, de nuevo, capítulo, la ética de la emergencia, por si lo quieren buscar, lo que estén viendo. Y es lo que me planteaba Javier. Que decís, sí, tengo que afanarle a este tipo para salvarle la vida a mi familia. Porque sin vida no vas a tener propiedad privada ni vas a tener libertad económica. Por eso es más importante la vida que la libertad económica o la propiedad privada. ¿Para qué cierro? Si yo digo, bueno, pará, tengo este país, necesito que produzca más. Tengo el 60% de la gente en la pobreza. Si yo a esta gente le doy un plan o lo que mierda sea para sacarlo de pozo y que no mueran de hambre y puedan mejorar, en el día de mañana me va a servir. Si yo, por ejemplo, no tengo a este pibe que no está comiendo los primeros dos años de su vida. Igual, repito, ahí el argumento tiene un montón de falacias, está bien, porque si, pongámosle hoy, es el 43%, pero si el 99% fueran pobres y tuvieras que sacarle al 1% para darle a ese 99%, no te cerran los números. O sea, el país igual se va a fundir y esa gente igual se va a caer en la calle. Digo, empiezan a aparecer ecuaciones que te rompen todo y deja de ser un argumento válido de que, bueno, no, si le sacamos a uno, en el fondo igual le estás sacando a uno. O sea, igual le estás sacando a una persona pero en una situación de emergencia para salvarle la vida. Yo le hago purismo, y que estoy diciendo que está mal. Con plata y de bolsillo es re fácil ser. Mate, pero no estoy diciendo que está mal. Y Milai habló con el cuento de muchísima gente pobre. Pero no estoy diciendo que está mal. Digo, hoy estamos en una situación en la que hay que hacerlo, pero digo, admitiendo que ese purismo lo eliminamos siempre va a haber poco. Porque yo estoy en contra de ese purismo. A eso voy. Estoy en contra de ese purismo. No, por eso, pero si va a ser ideológico, ese es el punto de vista que, como digo, me lo dijo Milai a mí en una entrevista. Yo ya lo hago cuando sigue, pero digo que me lo digas, Javier, no le saques el brazo. Tranquilo. Y es algo que me decía él, como digo, ideológicamente funciona en ese sentido. Sacarlo de una emergencia, no mantenerlo para siempre. Entonces, por ejemplo, vos, los primeros dos años de vida de una persona, de un nene, evidentemente, es cuando se está formando el cerebro. Si no son los primeros dos años y durante el embarazo no se alimenta correctamente, ya después el cerebro no se le formó bien y va a ser, perdón la palabra, pero medio que va a ser pelotudo toda la vida. O sea, no va a formarse apropiadamente. Entonces, vos necesitás que ese pibe pueda alimentarse correctamente y demás, por lo menos los primeros dos años. Si vos decís, no, no, pero no le saco, porque qué sé yo, en una situación de emergencia donde el pibe está así, vos le estás sacando provisoriamente, no es que lo querés mantener así, para que el día de mañana ese pibe pueda producir en el país y que el país mejor sea mejor para todos. Pero en esa ecuación estás analizando cómo le estás pudiendo sacar a alguien que se le puede sacar. O sea, el primer paso es sacar a alguien que se le puede sacar. ¿Qué pasa si el 50% del país es clase media-baja y otros 50% pobre-pobre? No, no, por eso el tema es que hay internopis, loco. En esta ecuación que estás armando hay un rico, por así decirlo, al cual le vas a poder sacar. Pero si en el país no hubiera ningún rico, digo, llegando a los más el extremo, no habría gente a quien sacarlo. No, es que si fuera así, ahí tendría sentido, por ejemplo, sí, tomar de algo, transmitir o algo porque al largo plazo va a mejorar. En este país el 3% tiene capaz la capacidad para que vayan y le saquen entre comillas indiscriminadamente. Pero si vos tenés una situación donde, por ejemplo, tenés un país que tiene tanta pobreza que no es que tenés cómo redistribuirla ni nada, pero como Estado que, a ver, yo no sé si alguien acá es anarcocapitalista y que si es así le podés preguntar ¿cuándo funcionó? ¿dónde? ¿cuándo funcionó? Y no, bueno, que nunca se haya aplicado y bueno, para eso soy socialista. Con el socialista es lo mismo. A ver, ¿cuándo funcionó? Nunca fue verdadero socialismo. Ay, guau, qué fácil en la teoría. Entonces, si en la teoría decís, no, el anarcocapitalismo funcionaría. ¿Sí? ¿Cuándo funcionó? Las pocas veces que se intentó aplicar fue en comunidades de 200 personas y funcionó 3 años y fracasó. Entonces, Javier siempre te dice que él filosóficamente es anarcocapitalista y que en la práctica es minarquista, que es un Estado mínimo pero que en cierta forma exista. Con un Estado mínimo, sí, por ejemplo, si tenés un país que tiene 99% de pobreza y decís, no hay forma de distribuir porque no hay ningún tipo de riqueza, ¿cómo Estado sí puedo agarrar? Que es una pija, pero si estás en esa situación decís, ¿qué hago? Quiero salir de la pobreza y tengo todos los pibes que se están cagando de hambre y van a ser pelotudos porque a los primeros dos años no fueron bien alimentados, voy a tener siempre una sociedad de boludos que no produzcan nada y no voy a poder educarlos nada. Como Estado, por ejemplo, como digo, una cagada y es antiliberal en cierta forma. Tomo deuda. Tomar deuda es antiliberal porque voy a hacérselo pagar a generaciones futuras. Emitir es antiliberal porque te va a generar inflación, que soy yo. Pero lo que voy a decir es que si vos haces eso es en cierta forma una inversión. A ver, si vos tenés plata y decís yo quiero tener más plata a futuro y que me mejore mi situación. Si yo invierto, esta plata la estoy gastando en algo y no la voy a tener más, pero a futuro, a mediante o largo plazo me va a ir mejor. Si yo tomo deuda y emite y qué sé yo, pero porque puedo alimentar a estos pibes y educarlos y que mañana trabajen y produzcan más, ya voy a poder ir pagando la deuda o ir por reducción de la inflación porque ya tengo gente que la saqué de la pobreza mediante la educación, alimentarlos y que no sean boludos porque los alimenté en los primeros dos años. Entonces es sacar de esa situación de emergencia. Entonces, tenés en cuenta estas cosas. Por eso hablaba de la ética de la emergencia. Porque si no, lo que decís vos, es muy fácil si tenés plata, decís, soy liberal y los pobres, no, que se mueran, que no seas pobre. Y diría, bueno, que todos nacieron con plata, no. Lo que quería mencionar recién, yo debo haber dicho tres veces por lo menos que lo que estaba explicando recién de la emergencia, de que el pobre, de que lo que decías vos, que es fácil ser liberal si tenés plata en el bolsillo y decís, los pobres que se mueran, es algo que acabo de, lo dije varias veces, es algo que me lo dijo Milley en una entrevista en 2021 y que sale del libro de Ayn Rand, que es una de las referentes, máximas referentes liberales, La virtud del egoísmo en el capítulo La ética de la emergencia. ¿Por qué lo menciono? Porque acá estoy leyendo el chat que me están diciendo como, ah, resurdo. Estoy diciendo lo que dijo Milley, estoy defendiendo lo que dice el libro. Ah, Milley resurdo entonces. Claro, Milley resurdo. O sea, lo que está defendiendo es lo que dice el libro ese y el capítulo ese La ética de la emergencia. No es que se me ocurrió a mí. O sea, estás diciendo que Milley la verdad que estoy leyendo en los comentarios que dice gente, ah, este es surdo, este es peronista, lo que está pasando. La película es de Peroncho. Es re Peroncho. Claro, re Peronista. Claro, por eso hay gente que está, Leo, que está diciendo como. En segundos nada más, Moreno en el estudio. Venga, por favor. Hay un comentario que dice eso. Ah, ahora viene Moreno, ahora viene el cao. Ahora viene Cristina. Y lo que estoy diciendo yo es lo que dijo Milley y yo lo estoy explicando. Yo estoy explicando lo que dijo Milley de ese libro. Más información www.más información www.más información www.más información.com